La verdad que, bueno, entendemos y nos parece que más allá de que obviamente para nosotros la cuota es vital porque es lo que nos permite tener una normalidad y un flujo de dinero mensual como para afrontar todas las obligaciones que tenemos, digamos, pero bueno, entendimos y así lo decidimos en una reunión virtual también porque obviamente en estos momentos se potencia también la herramienta de las consultas por WhatsApp porque tampoco podemos tener reuniones de cooperadoras que sean presenciales obviamente, es una herramienta que siempre la usábamos pero bueno, en este caso es la única en la que podemos recurrir, así que bueno, lo charlamos de esta manera digamos en el grupo que tenemos los miembros de la comisión directiva y bueno, obviamente con los directivos también y decidimos tomar esta medida. En marzo habíamos alcanzado a empezar a cobrar obviamente las cuotas hasta que comenzó el aislamiento obligatorio y bueno, luego de eso obviamente la escuela también está cerrada entonces decidimos que por un lado estando la escuela cerrada, si bien la escuela está trabajando, digamos porque todos los profesores y las profesoras están enviando el material a los alumnos, a los padres o sea, no es que la escuela no está activa, pero bueno, dado que el establecimiento en sí del edificio está cerrada obviamente y dado sobre todo la situación económica que implica esta cuarentena para muchísimas familias bueno, decidimos hacer el esfuerzo máximo y dejar de cobrar la cuota mientras la escuela esté cerrada ¿De cuánto es el costo de la cuota, Hernán? Y la cuota ahora habíamos hecho justo el ajuste, empezaba a ser este año de 150 pesos bueno, cuando hay un solo hijo, después obviamente si son varios chicos se tiene en cuenta eso y la cuota es diferencial, digamos, pero para el caso de un solo hijo en la familia era de 150 pesos que también, como yo lo habíamos charlado en esa nota de la que vos te referías el año pasado no habíamos aumentado la cuota en el 2019 cobramos los mismos valores que en el 2018 a pesar del 54% de inflación también habíamos decidido entendiendo justamente la situación económica imperante bueno, ajustarnos nosotros lo máximo posible y tratar de sobrevivir y de poder cumplir las obligaciones con la misma cuota bueno, este año habíamos hecho ese ajuste que tampoco era un ajuste de mucha magnitud pero bueno, decidimos, yo te digo, hacer eso, Fede porque entendemos que la situación no está para eso más allá de que tampoco la cobradora podría haber salido a hacerlo pero decidimos que no, tampoco se van a cobrar retroactivas las cuotas es decir, mientras estos meses que la escuela esté el edificio cerrado no las vamos a cobrar qué buen gesto, esta es la empatía de la que tanto se habla que a veces hay que pregonarla con el ejemplo digo, me imagino que deben haber sido, no sé, 40.000 pesos o más lo que se recauda mensualmente y son más de 400 alumnos los que hay en la escuela 50, 60.000 pesos sí, obviamente no todos tampoco lo pueden pagar uno siempre trata de entender las situaciones cuando la familia no lo puede afrontar o hay algunas familias que a lo mejor no pueden pagarlo y colaboran con algo bueno, hay diversas situaciones en realidad tenemos un muy buen nivel de cobranza los papás en situaciones normales, obviamente responden muy bien, pagan la cuota entienden que es para el sostenimiento digamos, de un montón de cuestiones a las que el Estado nos llega, digamos y que somos los organismos coescolares los que tenemos que responder como pasa en todas las escuelas públicas en los jardines primarios, secundarios de la ciudad así que sí, para nosotros es un gran esfuerzo también obviamente hemos suspendido como bien vos decías nosotros habíamos empezado a pintar aulas teníamos la intención de pintarlas a todas de ver si podíamos pintar el patio de la escuela también avanzar con varias cuestiones de edilicia sobre todo era nuestro proyecto para este año además de algunas cuestiones de mobiliario y demás y bueno, obviamente todo eso está en stand-by a la espera de cómo evoluciona esta situación Estaban con deseos de cambiar aberturas también, ¿no? Estábamos con deseos de cambiar las aberturas digamos, de todas las aberturas más viejas digamos, de la escuela y quedan por ahí al lado en el que siempre más llueve entonces bueno, queríamos ir cambiando la de a poco eso es una inversión muy grande bueno, obviamente siempre intentamos gestionarlo a través de la provincia si no se puede de ese modo tratamos con la cooperadora de ir haciendo las cosas de a poco con nuestros recursos era una de nuestras intenciones y de nuestras metas para el 2020 que bueno, ahora obviamente está todo todo pospuesto y todo frizado Claro Hernán, ¿y esta decisión la toman hasta que dure la pandemia o hasta que se levante este aislamiento? ¿o cuál va a ser el criterio? En principio el criterio sería ese digamos, mientras la escuela el establecimiento, la sede esté cerrada no la vamos a cobrar la cuota y después bueno, veremos si esto se sigue prolongando mucho en el tiempo qué decisión tomamos la decisión nuestra es tratar de aguantar el máximo posible sin cobrarla la cuota bueno, porque obviamente si bien para nosotros es un perjuicio muy grande entendemos que la situación no está para eso digamos, o sea que vamos a tratar de ajustarnos nosotros al máximo el cinturón perderemos esa recaudación, tendremos que ajustar lo que íbamos a hacer en el año a eso obviamente, porque no vamos a contar con ese dinero pero bueno, lo que no lo podamos hacer este año lo seguiremos proyectando para concretarlo el año que viene Claro, claro, está muy bien Bueno, me imagino que la cabeza no para de pensar a ver qué vuelta se le encuentra esto porque después cuando se reabra la escuela todas las necesidades van a estar los recursos no van a estar y las demandas van creciendo porque al ser un establecimiento tan vivo con tanta gente, con 400 y pico de alumnos con el desgaste que tenemos digamos, uno se imagina en nuestras casas nomás cuando se rompe algo uno frunce el seño porque nos tocó esto imaginémonos en una escuela que tiene la dimensión de 20 casas en dimensión El mantenimiento es esto es pensarlo multiplicado por 20, supongamos o sea, cada cosa que se rompe implica o que hay que cambiar o que hay que mantener implica muchísimo más gasto que en una casa, obviamente pero bueno, sí, normalmente nosotros también otra fuente de recursos nuestros siempre fue el Tebingo que lo hacemos cada año y desde hace muchos años en invierno este año tampoco creemos que lo podamos hacer o sea, por cómo viene el panorama sí, se nos complica desde muchos frentes pero bueno, como te decía antes entendemos que es lo mínimo que podemos hacer en esta situación y bueno, cuando esto en algún momento se normalice veremos y tendremos que agudizar el ingenio a ver qué hacemos incorporaremos alguna actividad de beneficio nueva que reemplace al Tebingo, por ejemplo si no lo podemos hacer o bueno, tendremos que generar alguna otra cuestión y lo que no se pueda bueno, haremos todo lo que sea necesario urgente, de mantenimiento y demás y todo lo demás lo iremos haciendo de a poco y lo reprogramaremos en parte para el 2021 que esperemos venga mejor